¡Suscríbete al canal! Vamos a continuar para variar con más misiones, nos toca visitar ahora en este episodio al templo de Jose, vamos a entrar y posiblemente vamos a intentar completarlo chicos, digo posiblemente porque este capítulo es dificilísimo de completar, es decir, de ver el fin del episodio, así que bueno pues el hecho de hacer todo esto, porque la verdad es que lleva su tiempo, aunque la misión en sí es sencilla, no hay que hacer mucho para ver el fin del episodio, digamos, es una tarea un poco tediosa, un poco aburrida, ahora os diré lo que hay que hacer, pero bueno, la recompensa como siempre pues será recompensada con el fin del episodio, así que lo primero, vamos a explorar los alrededores, aunque no hay mucho, por lo que parece, Hace un momento había un mono, pero ya no está, qué suerte tienen los monos, viven tranquilos porque no tienen que preocuparse por nada, pues sí, son como los perros, hostia puta Vale, a ver, bueno, esto, esto digamos que tiene su aquel, vale, aunque veáis estos monos tan, tan majos, que no se mueven, que no hacen nada, pues tiene, digamos, un significado, un significado, una, una misión, por así decirlo, vale, que más adelante pues, es que no sé si se puede hacer ahora, creo que no, pero bueno, más adelante lo, lo veremos, A ver, vamos 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 a ver, vamos, a ver a ver, vamos a ver, vamos a ver, a ver, po'a ver qué pasa ahora Ah, traduce, tío, por dios No entiendo, ni jota Y peinses, venga ya, eres Albert ¿El misterio? Vale, a ver, este cartelito tan majo que nos dice Desafías a la broma esta de los meganistas A ver, nos dice La capacidad de esta terrible arma de guerra varía según las piezas que hayas encontrado en el desierto hasta ahora Desierto se refiere al desierto de Becanel, vale Si la derrotas queda destruida Pero si tienes los objetos de reparación podrás volver a luchar contra ella Capacidad de lucha actual, nivel 1 En ataque, en defensa y nivel especial Bueno, a ver Esto se va a traducir en combates Con lo cual vamos a dar El primero, el primer combate contra esta máquina Que va a ser fácil el primer combate Pero bueno, digamos en fases más avanzadas de esta máquina Esta gran máquina, pues los combates se empiezan a complicar un poco, vale Pero bueno El hecho de aumentar más el poder O dicho de otra forma, el hecho de luchar más veces contra esta máquina Pues ya conlleva a lo que os he dicho antes Hacer una serie de cosas Que si son fáciles, vale Pero bueno, lleva su tiempo conseguirlas A ver El orgullo de los mecanistas Derrotar el arma más poderosa Pues venga, por ella A ver Vale Sencillito Bueno El primer nivel o primera fase Como queráis decirlo Es sencillo Vale Bueno La cosa no acaba aquí Porque ahora hay que aumentar los atributos de esta máquina Con unas piezas especiales Que se consiguen en el desierto de Bicalen Excavando Toma ya No se lo que has dicho Pero ¡Hos días! No se lo que has dicho 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 Hey, he entendido Ah sí, pues yo no ¡Has dicho ¡Has dicho, mágica! Vale, a ver Otro mensajito importante Si arreglan el arma con objetos de reparación Podrás volver a luchar contra ella Ten en cuenta que todavía está en fase de desarrollo Si desentierras más piezas en el desierto Aumentará su potencia Vale Bueno A ver Nos dan algo Bueno, un diccionario El 26 Perfecto Vale Bueno A ver, esta máquina Chicos Digamos, tiene 5 fases Vale, 5 niveles Hemos luchado en el primero Que es el 1 El básico El más sencillo Pero Bueno, como se ha dicho antes Pues se puede aumentar Vale Se puede aumentar hasta un nivel máximo Que es el 5 Y al vencer al 5 Pues se da el fin del episodio Por tanto, hasta que no se derroten todos los demás Pues el capítulo No se completa Por así decirlo Vale Así que vamos a pasar a ver unas Unas estadísticas De, bueno De la máquina esta A ver Vale, perfecto Bueno, esto A ciencia cierta Bueno, quiere decir algo Vale, esto de piezas de ataque Z S y A Bueno, pues Significan, bueno Los valores de la máquina Es decir Vamos a ver Al aumentarlos Estos valores Pues, digamos Nos da oportunidad A volver a luchar contra ella Vale No se cuantos puntos Serán necesarios Cuantas piezas Vamos para Bueno Luchar en los siguientes niveles De la máquina Pero El caso es que Estas piezas Pues son fáciles Se consiguen en el diserto de Bicanel Pero lleva su tiempo Vale Porque hay que escapar bastante Bastante Pero bastante Para conseguir todo Vale Así que lo que vamos a hacer Va a ser ir ahora A Bicanel Para conseguir unas cuantas A ver Veamos Estos monos A ver si Ahora si Vale Ahora perfecto Como veis Están dando saltos Los tres De forma aleatoria Pues hay que Intentar Pulsar X en el centro Es decir Dentro del grupo de monos Justamente cuando los tres salten A la vez Para que nos den algo A ver Hay que esperar Obviamente Porque no es No es cosa de llegar aquí Y Bueno A no ser que tengáis suerte Realmente Pero bueno Cuando salten los tres Pulsamos X Y nos darán algo A ver Vamos Bonitos Venga Vamos Chiquitines Venga Podéis Vamos Es un grupo Venga Ahora Vale Y nos están esto Ojeto importante Reparar Es fácil Esto Bueno Viene siendo Un manual de reparación Vale Estos manuales Lo que nos hacen O lo que nos permiten Es volver a luchar Contra La máquina En diferente nivel Es decir Cuando tengamos Los puntos necesarios Para Bueno puntos Las piezas Como os he visto antes Al conseguir unas cuantas Pues Podemos Volver a luchar Contra la máquina Vale Pero para esto Hay que usar Estos manuales Este es el primero Que podemos obtener Luego hay más Hay cinco Uno por cada nivel De la máquina Vale Así que hasta que no Consigamos los cinco Pues el Episodio no se puede completar Aunque bueno Para esto había un truco Un método fácil Y es bueno Directamente Conseguir todas las piezas Necesarias Hasta que la máquina Alcance el nivel cinco En este caso Pues se puede Utilizar ese manual Que hemos cogido Pero bueno Simplemente para luchar Con la máquina En el En el último nivel El nivel cinco Vale De hecho es lo más recomendable En lugar de luchar Nivel por nivel Hasta el cinco Pues Conseguimos todas las piezas Necesarias Hasta que la máquina Alcance el nivel cinco Y luego ya luchamos Con ella Porque si no Es que se tarda más Inclusive Si luchamos Nivel por nivel De nivel uno al dos Luego al tres Y luego al cuatro Y así hasta el cinco Pues se tarda más Vale Así que Bueno Mi consejo O mi opinión Directamente es que Es que habéis bastante Os tiráis mucho tiempo Escavando en el desierto Hasta conseguir piezas Y que la máquina Pues esté a nivel cinco Vale ¡Gracias! Am I glad you're here We've got a prickly situation Fiends are attacking the Cactuar nation We'll take care of him Benzo, let's go I was wrong She doesn't get dragged into trouble She jumps in head first Pues si, desde luego Desde luego que si A ver Ahí va la hostia, reptiles What, invasión de reptiles Joder, tío Ajá Hemos despertado a la bestia Es el rey De los bichos Hostia puta, ese jefe era Angra Mindy, me parece Uno de los jefes más difíciles Entre otros De todo el juego, era opcional pero A ver, unos monstruos terribles Temibles, perdón, dormían bajo la tierra Desde antaño han despertado Y se dirigen hacia aquí Debemos levantar cuanto antes Una barrera defensiva Con una tormenta de arena Y esto se hace con los cactus De hecho, ahora que me acuerdo El enlace activo de este episodio Está Está ya hecho desde el capítulo 3 Una Yes Get back Get back Impossible Vaya con el cactus Joder, tío Vale Vale, no está en una misión nueva Pero Hasta más adelante Pues no la completaremos Chicos, que son los cactus Ya lo vimos Buscar 10 vigias Para levantar la La tormenta de arena Esto es muy parecido A la entrega anterior Además fue en Bicanel También Buscar estos cactilios Para levantar la La tormenta Pero en este caso Para completar este episodio Pues hay que hacer esto Sí o sí, vale El Bicanel Así que Por ahora No nos interesa Buscar esto Vamos a volver a Al campamento A ver Sí, vale Ya lo sé, tío Venga Ya van a ir al Al campamento Vale, a ver Vamos a lo que nos interesa Vamos a excavar A ver Bien, tenemos Bueno, todas las zonas Disponibles Zona oeste Zona sur Al oasis Que aquí no se puede excavar Si no me equivoco Nació un castillo Que es donde hemos estado Zona este Zona norte Y zona central La zona central No se puede ir todavía Vale, pues vamos a empezar A buscar Bueno, a excavar Mejor dicho La zona oeste A ver Veamos A ver que nos deja esto O que no está esto Vale, piezas especiales Bueno, de defensa En este caso Defensa Z Bueno, a ver Estas piezas Como hemos visto antes Aumentan los atributos De la máquina Que hemos metido Vale Y bueno Hay tres tipos De piezas Está la pieza De defensa Z La pieza de defensa S Y la pieza de defensa A Es como Bueno, esto va por categorías Vale, la pieza Z Es la que más puntos Otorga, por así decirlo A los atributos De la máquina esta Vale, y existen Tres tipos de De piezas Es decir Pieza de ataque Pieza de defensa Y pieza especial Vale La pieza Z Por el Por decirlo de alguna forma Es la que más aumenta Es la que más aumenta Los atributos Vale Si cogemos por ejemplo No sé Pieza especial Z En lugar de defensa Que es la que nos ha salido Pues aumentaría El atributo de ese De la máquina De ese atributo Vale, pieza de defensa Así que básicamente Lo que hay que hacer Pues es excavar Excavar y excavar Chicos, muchas veces Seguidas Hasta que Bueno Digamos Todos los atributos Es decir La defensa El ataque Y El atributo especial Pues estén en el nivel 5 Vale A ver Voy a guardar Y voy a hacer un corte Un corte largo Chicos Porque voy a intentar conseguir Todas las piezas necesarias Para que la máquina Estén en el nivel 5 Vale, así que Posiblemente en este episodio Pues completaremos El capítulo este A ver Aquí arriba Vale Bueno, pues Lo he dicho Un corte Y nos vemos hasta ahora Chicos Bueno Tras una larga desesperación Buscando piezas En el desierto Chicos Pues creo que por fin Y digo creo Porque no estoy muy seguro Vale Pero bueno Contando y tal Las piezas que he conseguido Pues creo que ya Tenemos los atributos De la máquina Mejorados al nivel máximo Nivel 5 Vale Vamos a ir a comprobarlo De todas formas A TheJose Para ver si están o no Vale Luchar Bueno Contra la máquina En su máximo nivel Vale chicos Así que bueno Como veis El total de excavaciones Han sido bastante 72 Excavacinos con éxito 67 Y fracasos 5 Han sido pocas La verdad Pocas veces Las que he fracasado Pero bueno Rango de excavado Como veis Ha subido Maestro Así que vamos ahora Otra vez allí Para ver si Bueno está o no Al nivel 5 La máquina Vale Realmente bueno El tiempo que me ha llevado El conseguir esto Pues ha sido Relativamente poco Más o menos Hora y media Pues normalmente es lo que He tardado En conseguir piezas Reunir estas piezas Para bueno Aumentar el nivel De los atributos De la máquina Esta Vale Ahora tiene Dos formas Más cosas Como bueno Funcionan los valores De estas piezas Y cuantos puntos Son necesarios Para aumentar Los atributos A nivel máximo De la máquina Vale Así que Vamos allá A ver Tened paciencia Porque bueno Esto Costar No cuesta Porque bueno Simplemente Escavar Y que salgan piezas Pero realmente Bueno Es una tarea Un poco Aburrida Diría yo Vale Así que Tened paciencia Porque tarde o temprano Pues lo conseguiréis A ver Aquí tenemos el El mecanismo este El cacharro este Vale Vamos a ver los resultados A ver Si Bueno De sobra Yo creo que si A ver Tenemos aquí Piezas de ataque Defensa Y especiales Piezas de ataque Z3 De ataque S16 De A2 Defensa Z2 Defensa S9 Y defensa A4 Y especiales Z6 Especiales S10 Y especiales A9 Vale Yo creo que si De sobra Todos estos Atributos Son el nivel 5 Ya vale Bueno Como funciona esto Chicos Vamos a ver Para que la máquina Este a nivel 5 Sus atributos Bueno Digamos Tienen que tener Unos valores Vale Digamos Como base Para que esté Nivel 5 Tienen que tener Un mínimo De 40 puntos Creo que son 38 En total Vale 38 puntos Pues estos 38 puntos Están divididos En estas piezas Por ejemplo La pieza de ataque Z Pues corresponde A 5 puntos Encontramos una Pues ese atributo Sube 5 puntos Vale Si Bueno Encontramos más piezas De estos tipos Hasta que alcancen 38 Como mínimo Pues ese atributo Ya quedará Nivel 5 Vale Es decir Por ejemplo Según mis Mis cuentas A ver 5 por 3 15 16 por 3 La pieza de ataque Esa son 3 puntos Lo que equivale Cada una que Consigamos Vale Si bueno Suman más de 40 Inclusive Vale Bueno Pues las demás Piezas igual Vale Las piezas de defensa Z Por ejemplo Cada una que cojamos Equivalen a 5 puntos Las de defensa S Pues equivalen a 3 Y las de defensa A Que son las más Mínimas Por así decirlo Pues un punto Vale Y las especiales Pues igual Así que yo creo que si Vale Bueno Vamos a ver Vamos a ver Veamos, esto que es La contraseña ¿Qué contraseña, tío? Vale, a ver Esto creo que ya sé para qué es Vamos a poner Marnela A ver Vale, correcto Muy bien, esa es la contraseña, chicos Marnela Y nos da esto Objeto importante Espíritu reciclador Esto es otro manual de reparación, ¿vale? Como ya sabéis, conseguimos uno antes Con los monos Que fue este Reparar es fácil Y ahora, pues, hemos conseguido este Vale, ya os dije que hay cinco más Esparcidos por, bueno, varias zonas Aunque, bueno, casi todos Se encuentran aquí De Jose, pero bueno Los demás, pues No hace falta que los busquéis Y, bueno Directamente aumentáis la máquina Al nivel cinco ¿Vale? Si pasáis del nivel uno Al nivel cinco Pues solamente os hará falta Un manual de estos Así que Vamos a ver si Podemos luchar contra la máquina esta A su máximo nivel Creo que sí Creo que sí Porque los valores Según he visto Bueno, los hemos sobrepasado Inclusive, diría yo A ver No sé qué dices Pero sí Aceptamos A ver Entramos otra vez Y ahora en teoría La máquina tiene que estar reparada Completamente Ok, sí Sí Vale ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una habilidad de bala azul con cazadora que es única, es decir, solamente se puede aprender de este tipo, ¿vale? En este momento, así que vamos a poner esta bestiesfera Cazadora para intentar aprenderla con las tres Vamos a ver Vale No, alquimista, a ver Hemos puesto Sí, cazadora, muy bien Veamos Vale, bueno, sube más fuerza, más defensa Más poder mágico, más vida Que es lo que más interesa La vitalidad en este momento, en este combate Y a ver, de accesorios Pues Importante optimizar la vitalidad de las chicas Vamos a poner A ver Los aro de este cristal que nos aumentaba la vida al doble Vale Bueno, con cuatro mil es suficiente Muy bien Ahora con fein A ver ¿Dónde está el aro de cristal, tío? Aquí Vale Cambiamos esto por esto Muy bien Y con recu pues igual Vale, bueno Con cuatro mil creo que irá bastante bien Pero Intentar antes Bueno Mirar a ver si tenéis El objeto que nos pone coraza Al grupo Vale Bueno, si queréis usar una magia De ese tipo Con maga blanca Ya sabéis Coraza Pero lo más lógico Pues sería utilizar directamente El El objeto que nos De este mismo hechizo Coraza, vale Lo tenemos, por cierto A ver Sí, vale Manto de luz Perfecto Bueno Si tenéis también Los objetos que nos ponen prisa Y el objeto que nos aumenta al doble la vida de todos Pues mejor Vale, así que bueno A ver Más cosas Vamos a restablecer la vida de las chicas Y ahora sí Pues creo que ya está Chicos La estrategia acabó Vamos a ver Sí, yo creo que sí Por venga A por él A ver qué tal se nos da este combate Espero que no nos maten Porque realmente es una Una puta La que nos mataran Pero bueno Pero bueno Pero bueno Solo una cosa que hacer Venga A ver ¿Quién se da este combate? Vale, vamos a intentar Lo primero pone coraza, que es lo más importante Porque este tipo tiene mucha... Al nivel 5 tiene mucho ataque Y mucha defensa Pero bueno, a ver ¿Dónde estás? Aquí Vale, ahora con Yuna vamos a utilizar El objeto que nos aumenta la vida al doble A ver, fijaros, fijaros Madre mía, madre mía Vaya bestia De máquina, por Dios Vale, ahora con Riku A ver Con mi elixir Venga Y vamos a poner también escudo, por si acaso Vale, perfecto Ahora simplemente, bueno Ya por curiosidad, vamos a ver la vida que tiene A ver 18.000 Especie mecha Vale Bueno Lo que más daño hace Ahora que tenemos, bueno Precisamente esta Bestisfera puesta Pues A ver, con pala azul No tenemos nada Vale Ah vale, es con Pain Con Pain tenemos todas las habilidades prácticamente prendidas Pues usamos esta La causaremos más daño Vamos a ver Sí, bueno Sí, bueno A ver ¿Eso qué hace? ¡Hostias! Me va la hostia tío, vaya ataque Joder ¿Cuánta vida te queda? A ver 5.700 Vale Venga Está casi muerto Pero en lugar de esto Vamos a esperar a que nos haga Esa habilidad Perfecto ¿Qué es la que se aprende? Un cazadora Vale Genial Con las tres Muy bien Pues venga Vamos a rematarlo Y un trofeo Habilidades al completo Muy bien Vale Destruida La maquinita Muy bien Que no está Elixir Y danzas mágicas Toss Un objeto importante Y otro trofeo Reina del baile Vaya Dos trofeos de golpe Bueno Interesante Muy bien Vale Ahora supongo que el episodio Pues quedará completado Chicos Ya os dije que el episodio Se completa Si Bueno Esta maquina Hasta al nivel 5 Me pregunto ¿Tiempo? Yo creo que He got me interested Ah, I knew it That guy's always been a player It's not like that You see It occurred to me That learning another language Might help me broaden my horizons Did it work? Words weren't enough But I did come to a realization In order to expand your horizons You have to open yourself up Get involved with the outside world Let it shape and affect you That's the only way to change Um I don't get it What I'm trying to say Is that running around with you two Has helped me change a lot What did we do? Well For one thing You got me to talk I Well I finally feel I can talk about things That's good We thought we were bothering you Oh you did You never shut up I was ready to lay down Some serious hurt What? What? Just at first Yuni Hey Riku Let's go Vale Genial Fin del episodio Muy bien Uno más completado Chicos Nos quedan ya menos Nos va quedando menos Aunque nos quedan los más difíciles Pero bueno A ver Pues Ahora automáticamente Entramos en el Celsius ¿Verdad? Si Me parece que si Vale Bueno Pues en teoría Ya que hemos visto esto Hemos derrotado a la maquinita esta A nivel 5 Hemos visto el Episodio completado Vamos a entrar otra vez Al templo Simplemente para Los cofres que había Vale Ya simplemente Bueno Para dejar esta zona Más completa todavía A ver Lo primero El objeto que nos han dado Danzas mágicas Dos Que es Bueno Actualmente El último objeto importante Nos dice que Permite que la estrella pop Aprenda Baile seguro Muy bien No me acordaba Que hacía esto Sinceramente Vale Vale Bueno Si no me equivoco Hay otro objeto más Igual que este Otro objeto importante Que aprende otra habilidad más Para estrella pop Además Que era No sé cuál era Pero Iba justamente aquí En esta casilla De esta habilidad Pero bueno Ya lo conseguiremos Sería danzas mágicas Volumen 1 Hemos cogido el 2 Pues sería el 1 Ya lo conseguiremos Por supuesto Por ahora Nos conformamos Con el Con el que nos han dado Muy bien A ver Genial Con el que nos han dado Es Con el que nos han dado Supongo que ahora no se podrá volver a luchar Contra la máquina esta Porque ya está destruida completamente Vamos a ver Igual sí, se puede, no me acuerdo No me acuerdo si se puede luchar otra vez con ella O no, vamos a ver, igual sí Ah no, vale, directamente no Bueno, y esta que hace aquí en medio A ver, ¿qué dice? Es mi arma No te entiendo tío, todavía A ver, esto que es Un accesorio, el parazal de poder ¿Qué más? A ver, alguno más por aquí Bueno A ver Más cositas Es el foso, vale, la fosa de la cámara del orador Muy bien Y un cofre con otro brazal superior Brazal de titán Vale, estupendo, pues ahora sí Chicos, ya no hay nada más que hacer aquí Vamos al celsius, vamos a guardar Y en el siguiente capítulo, pues continuaremos con la siguiente misión Que la siguiente misión nos va a tocar El río de la luna, si no me equivoco Es una misión sencilla, no es como esta Que, bueno, ya veis Aquí para completar el episodio, pues Hay que aburrirse un poco Escavando en el desierto Para encontrar las piezas Pero En fin, quizás esta es la misión de todas La que, bueno Posiblemente nos dé más Más la lata Por así decirlo A ver, por aquí hay otro cofre Muy bien ¿Qué es esto? A ver Panacea ¿Y estas máquinas qué? Están disecadas, tío Hostia puta Espero que no se No cobre en vida propia ¿Qué me das? Ah, mira, otro manual Perfecto Aunque ya es inútil Completamente No sé para qué me das esto, tío Si la máquina está ya Destruida completamente Bueno Gracias a una sima, gente Muy bien Pues nada Vamos al Celsius, chicos Que aquí ya no hay nada más Y bueno Estoy pensando también En completar Lo que es Más parte de todo el Coliseo Porque hace bastantes capítulos Que no visitamos Bueno El tema del Coliseo Las copas y demás Vaya Pero bueno Ya veré, chicos Ya veré como Me organizo Para continuar con el Coliseo O bien con Bueno, más misiones Del capítulo 5 Vamos a guardar aquí Venga, así que nada Fin del episodio Si os ha gustado Pues comentarlo Como siempre Gracias a los que me seguís Chicos y chicas Un saludo para todos Y hasta la próxima Vamos a guardar aquí Vamos a guardar aquí Vamos a guardar aquí